La más polivalente de la marca, con 79,99€ de precio venta recomendado y un peso de 310 gramos, estas Evadik MT2 son las zapatillas de entrenamiento fiables y de precio contenido. Bueno, pues aquí las tenéis, la segunda versión de estas MT, las MT2 de Evadik, antes con otro nombre, más que sepáis que es de la casa de Caldón y que son, como os decía, las zapatillas más polivalentes, yo creo, que tiene la casa. Unas zapatillas que, os he dicho antes, yo creo que son ideales para realizar un entrenamiento, por ejemplo, zapatillas de entrenamiento. Zapatillas que pueden ser incluso para corredores pesados y es que es una zapatilla, como veis aquí, que tiene bastante refuerzo, bastante estructura. Para empezar, fijaos, toda la zona delantera, protección, pero es que también contamos con estructura, nervios que suben para dar soporte en la zona media y después, como veis aquí, una buena estructura en el talón. Estamos hablando de 310 gramos de peso distribuidos por la zapatilla para dar ese soporte necesario, esa estructura necesaria para esos corredores más pesados. Deciros también que incorpora una espuma K-only en zonas, por ejemplo, metas de espuma, donde lo que va a hacer es aguantarnos todo ese peso, para esos corredores, como os digo, que necesiten una zapatilla que les soporte más. Y es que también, en este sentido, está construida esta zapatilla para tener esa estabilidad. Fijaos, como me cuesta mucho flexarla, por ejemplo, para dar ese soporte en esos entrenos que incluso, ¿por qué no?, pueden ser intensivos. Vamos con la distancia de estas MT2, primero deciros que yo las calificaría o las clasificaría, mejor dicho, en la media distancia. Fijaos, todo y tener unos perfiles relativamente elevados, vamos a dejarlo ahí en medio, ¿vale? Tiene un drop de 8 milímetros y cuenta con la nueva suela, la Calend Soul, esta que como veis es una suela relativamente blandita, ¿vale? No me atrevo a decir si tienen doble densidad, porque yo lo que hago es cerrar los ojos y ir metiendo el dedo. Yo diría que sí, que tienen algo más de densidad, algo más firme en toda la zona delantera, pero no me atrevo a deciroslo, ¿vale? Así que una zapatilla, pues, amortiguada con el Calend Soul y después con el Carring, que es una especie de anillo que lleva en la zona trasera, ¿vale? Para dar amortiguación con una especie de espuma especial que lo que hace es dar amortiguación en esta zona. Fijaos, zapatilla que flexa muy progresivamente, no es una zapatilla especialmente dinámica en este sentido, sino que yo creo que va a ir mejor, pues, para zonas donde no podemos correr tan rápido. Y fijaos, por ejemplo, después detalles de calidad como esta plantilla, ¿vale? Que va a ser de un material que no se va a deformar con el paso de los kilómetros, seguramente no va a oler, ¿vale? Aquí ya tenéis una plantilla y que va a proporcionar ese plus de confortabilidad. Fijaos lo que es la construcción interna, aquí lo tenéis, ¿vale? Bastante acolchado, materiales agradables y después una lengüeta potente que cuenta también con un bolsillito donde meter lo que sería el sobrante, ¿vale? De los cordones, pues, queda metido aquí, ¿vale? No lleva guante interior, eso sí, es una zapatilla cómoda con un upper, la verdad es que muy, muy transpirable, ¿vale? Habrá que ver incluso, incluso digo yo, la durabilidad de este upper porque a mí me parece muy fino, ¿vale? Eso sí, en zonas donde a priori no tiene desgaste, ¿vale? No tiene roce, pero sí que estas zonas más transpirables son un upper muy fino. No pasa eso en la zona media, ¿vale? Donde está más protegido. Así que 8 milímetros de drop, distancia media yo creo y dinámica justa para estas MT2. Vamos ahora con el tipo de terreno y dificultad del terreno y os enseño la suela. Fijaos, una suela relativamente agresiva y es que tenemos, contamos con tacos de 5 milímetros de prominencia y como veis, muy marcados en la zona exterior. Yo creo que sobresalen más en la zona exterior. Puede tener un sentido y es que cuando pisamos, la zapatilla se concentra el peso, lógicamente, más en el centro y la zona exterior se abre, ¿vale? Y así da un plus 1 de estabilidad, 2 de agarre, ¿vale? Y por eso también tiene sentido, yo creo, todo esto es una teoría mía, que los tacos sean algo más prominente en esta zona exterior. Sea como sea, tacos de 5 milímetros de prominencia, con una zona exterior marcada, con una zona interior, yo creo que orientada a favorecer el desplazamiento hacia adelante y después, fijaos, de medio pie hacia detrás, yo creo que ya más buscando, por ejemplo, la durabilidad. Y es que, fijaos, por ejemplo, qué material, qué cantidad de material en esta zona trasera, que normalmente es cuando pisamos, cuando metemos el talón, pues buscamos aquí tener bastante material para tener, pues eso, más durabilidad. Tacos poblados. Yo creo que una clara definición de lo que sería la polivalencia para esta suela, terrenos, incluso, yo me iría un poco a terrenos algo más grasos, descompuestos. Y luego, una zapatilla que podemos utilizar, yo creo que perfectamente, en zonas algo más técnicas, por su protección, como os decía antes, ¿vale? Sobre todo en la puntera muy reforzada, zona superior también, sujeción en la zona media, chasis trasero bastante rígido, ¿vale? Así que tenemos sujeción y después tenemos una suela potente para utilizar en estos terrenos descompuestos, terrenos que pueden ser incluso más técnicos, laderas, etc., ¿vale? Sin ser una zapatilla súper, súper técnica, pero sí que la vamos a poder utilizar en estas zonas más técnicas. Bueno, pues aquí la tenéis, la Evadik MT2, una zapatilla que ha sido probada y evolucionada con las opiniones tanto de la gente de Decathlon como por los propios usuarios. Y yo creo que es una zapatilla muy polivalente a un precio muy contenido. Materiales que se ven cuidados sin ser exquisitos, pero sí, materiales muy cuidados y yo creo que compuestos ya con cara y ojos evolucionados como este Calen Soul, por ejemplo, el K-Ring, el K-Only, o sea, el caucho de la suela, tacos blandos, que son ya materiales que han sido evolucionados en unos años, así que no estamos delante de un primer experimento, dijéramos, de la casa Evadik, de la casa de Decathlon. La zapatilla yo creo más polivalente de la casa, de la marca Evadik, así que si estáis dudando entre alguna de ellas, quizás esta pueda ser vuestra opción Evadik MT2. Nosotros lo que haremos es probarla sobre el terreno y deciros qué tal funciona, como siempre, en vuestra página web, entra en review.com. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!